Señor presidente, su elección fue un fraude, su elección no estaba acompañada de la legalidad porque según yo, el INE certificó, señor López Obrador, su elección. Usted lo que tiene que hacer es aceptar que quiere robarse al árbitro electoral porque sabe que van a perder las elecciones. Su espíritu represor, su espíritu de la derecha conservadora no cambiará nunca, pero ¿saben qué? Nos vemos en las urnas, nos vemos en las urnas. Gracias. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos, una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, no la vio venir esta la senadora Kenia López Rabadán, valiente senadora de Morena, la remata frente a todos a esta panista. Ya escuchamos una parte de este video y es que siguieron debatiendo por la marcha del INE que celebraban García Luna, no se toca a los pianistas. Pues así es a León a darse de catorrazos en pleno senado. La senadora de Morena la remata Kenia López Rabadán. Esto fue lo que pasó. Ahora Kenia López Rabadán de la bancada del PAN. Por favor, senadora. Va con unas ganas. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera hoy desde aquí, desde el Senado de la República, agradecer a los cientos de miles de mexicanos libres que acudieron al Zócalo Capitalino y que acudieron a las plazas de todo nuestro país. Muchas gracias desde aquí. Muchas gracias por esa visión democrática. Muchas gracias por esa valentía. Sin lugar a dudas, nos faltó Zócalo porque estuvo desbordado. Más allá de la violencia de López Obrador tratando de desvirtuar esta marcha pacífica, México dice ya basta. Sin lugar a dudas, este domingo ha sido un día democrático, rosa, a favor de las instituciones. Obviamente, eso no le gusta al presidente, a este presidente populista y mentiroso. Eso no le gusta a López Obrador porque lo que él quiere es cooptar al INE. Lo que él quiere es amarrar al árbitro electoral y por eso México salió a las calles para decirle a López Obrador se está equivocando. Hoy nuevamente López Obrador dice que el INE, desde su perspectiva, es un aparato antidemocrático y voy a citarlo, abro comillas, dice López Obrador, que han utilizado para llevar a cabo fraudes electorales. Señor presidente, su elección fue un fraude, su elección no estaba acompañada de la legalidad porque según yo el INE certificó, señor López Obrador, su elección. Usted lo que tiene que hacer es aceptar que quiere robarse al árbitro electoral porque sabe que van a perder las elecciones. Desde aquí un abrazo fraterno a las mujeres y hombres libres. Desde aquí una exigencia pública a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efectivamente ya ha pasado la etapa del Ejecutivo, ya ha pasado la etapa del Legislativo. Ahora toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación limpiar el cochinero que hicieron los legisladores de Morena. Nos vemos en la Corte, pero sobre todo nos vemos con la razón y con la Constitución de nuestro lado nuevamente de la mano de cientos de miles de mexicanos. A las ministras subordinadas les exigimos que prioricen la Constitución y la ley. A las y los ministros libres les decimos que se porten a la altura de esta historia democrática que México está exigiendo. Nos vemos en la Corte, nos vemos por supuesto del lado de la verdad, de la Constitución y de la justicia. Gracias, presidente. Gracias, senadora López Rabadán. Bueno, la senadora Kenia López Rabadán no esperaba que iba a salir con esto la senadora de Morena, Ántares Vázquez, a responderle así. A Ántares Vázquez a la torre de la bancada de Morena. Por favor, senadora. Gracias, presidente. Pues celebremos hoy la democracia mexicana, la democracia aquella en la que la oposición tiene total libertad de marchar y de expresarse sin ningún problema, sin ningún incidente. Celebro que la actual oposición goce de la libertad que nosotros nunca gozamos, porque a nosotros nos reprimieron, a nosotros nos echaron gases, hubo muertos en las represiones que los gobiernos anteriores nos hacían. Y ahora, este domingo, marcharon por las calles de la ciudad y en el Zócalo Capitalino aquellos que nos gritaban, bola de flojos, pónganse a trabajar. Marcharon con lonas diciendo en contra de una dictadura, valiente dictadura, que no les impidió el paso, que no los reprimió. Esa es la libertad democrática que la Cuarta Transformación puede garantizar. Llama la atención que esos grandes demócratas que marcharon incitando al odio tengan a la gente que fue a marchar, muchos con libertad, no todos, con mentiras, que los engañen, que les digan cosas que no son, por lo menos sean honestos con los suyos. Digo, por lo menos eso deberían hacer. Le pido, por favor, a quien puede ayudarme a pasar un video, por favor, en servicios parlamentarios. Con todo gusto, senadora, por favor. ¿Y qué están haciendo los malos? ¿Quiénes son los malos? Ay, si no sé bien, ¿tú? Bien, ¿cómo ves el plan B de reforma? ¿Veniste a protestar en contra de él? No, no está. ¿Por? No es conveniente. ¿Por? Pues el INE tiene que ser el INE, el INE lo puso a él. ¿Y tú cómo ves que el plan B hiciera que el INE dejara de ser el INE? Pues ahí sí, no sé bien. No lo he analizado tan aprofundamente. ¿Que pueden subir el volumen? La mayoría de gente que venimos aquí, venimos por un contrato. Por ejemplo, mi mamá trabaja en la alcaldía y la alcaldesa que nos gobierna, ¿Quién es la alcaldesa? No voy a decir nombres, por nombre, pero es de un partido político del, bueno, del Grupo Amarillo. Del Grupo Amarillo viene, entonces ella, como es de la alcaldesa, nos dijo, váyanos, porque su contrato de trabajo depende de esta marcha. O sea, nos dice, no viene o pues no hay contrato. Gracias. Para quienes no escucharon, la primera persona hablaba de que no conocía el plan B. Por lo menos díganles, explíquenles bien los argumentos y muéstrenles los artículos, sobre todo, porque aquí vienen ustedes a mentir, a decir abiertamente mentiras flagrantes que cualquiera que sepa leer puede hacer. Celebro que se organicen, que tomen las calles, que vean lo que se siente ser oposición real. Celebro que hoy tengamos una democracia viva, por fin que podamos luchar al respecto. Celebro que ahora vengan aquí a pedir parcialidad. Pero fíjense, es interesante que los grandes demócratas, esos que todo es al amparo de la ley y nada por encima de la ley, anden diciendo, porque también hubo muchos que decían que iban para presionar a la corte para que votara en contra del plan B. Interesante que quieran presionar a uno de los poderes de la Unión. Su espíritu represor, su espíritu de la derecha conservadora no cambiará nunca. Pero, ¿saben qué? Nos vemos en las urnas. Nos vemos en las urnas. Gracias. Gracias, Adora. Tómala. Nos vemos en las urnas. Así de fácil. Pues amigos, ¿qué opinan al respecto? Deje su comentario, dele me gusta el video, comparte en tus redes sociales. Así les cerraron el pico a Kenia López Rabadán, no se esperaba esto. Y pues sí, podrán decir lo que sea esto y lo otro, pero nos vemos en las urnas. Suscríbete a este canal, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo una próxima información. Y recuerden amigos, que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.